No existo La vemos dentro Nada es como debería ser Si yo no lo sé Mis amigos dicen que estoy Un poco mal y algo sensible No quisiera ser desagradable pero No existes, no existo Que tiene verdadero sentido No hay lo que hemos vivido Todo se repite No sé cómo decirte Que a veces siento que no existo No existo, no, no No existo No existo, no, no Es que todo se repite Es que todo se repite ¡Gracias!